¡Hola chicos! Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Gaby o Gabriela, como ustedes gusten en llamarme. Y bueno, pues ya tiene mucho tiempo que no me siento frente a la cámara, ni siquiera para practicar ni nada, porque antes normalmente eso hacía. Practicar para poder subir más videos a mi canal, pero pues no he hecho nada de eso. Yo vengo con muchas ganas, con mucha emoción de hacer crecer mi canal, de traer nuevo contenido para ustedes. Y bueno, el día de hoy pues les traigo un unboxing, creo que así se les llama a los videos cuando abres, ¿verdad? Bueno, chicos, quería decirles que hace unos días fuimos a una tienda que se llama Toto & Wine, creo. Voy a poner el nombre por aquí o una foto de la tienda. Pero es una tienda donde básicamente venden cervezas, todo tipo de vino, tequila, de todo, todo lo pueden encontrar ahí. Eh, 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 pienso yo que hay varios estados, no sé, pero aquí donde vivo yo solo tenemos una de estas tiendas. Entonces, andanos mirando allí y, bueno, si pueden ver el mueble de atrás, queremos empezar una colección de botellas. Mi esposo y yo, eh, no tienen que ser botellas caras para que no me empiecen a juzgar en los comentarios que ni siquiera son botellas caras. Eh, nosotros queremos hacer nuestra colección simplemente de botellas que nos gustan. Eh, no el sabor de la botella, sino como la forma de la botella, si la botella está bonita o nomás porque la queremos tener allí. No queremos hacer una colección de botellas caras o son botellas de edición y nada de eso, sino simplemente queremos empezar a hacer una botella de colección, pero ya sea porque o nos gusta, le hemos probado o simplemente porque la botella se nos hace bonita y la queremos comprar o simplemente porque queremos la compramos, ¿ok? Entonces, eh, estamos comprando unas botellas para una fiesta, una cerveza para una fiesta que íbamos a tener y pues nos encontramos con esta botella que ya pudieron ver en el título de qué botella se trata. Entonces, no la hemos abierto ni él ni yo, pero yo lo voy a hacer en este video. Eh, voy a abrir y les voy a mostrar la botella y todo y bueno, la vamos a empezar a poner en este mueble que tengo aquí. El mueble que tenemos acá atrás, atrás de mí, eh, era donde estaba nuestra televisión, pero, eh, ya no está nuestra tele aquí, entonces, pues queremos aprovechar este mueble y poner cosas, ah, la colección de nuestra botella o si no vamos a empezar a armar, ah, shells atrás para poner nuestras botellas. Entonces, bueno chicos, ya no voy a hablar tanto porque hasta me hago bolas yo sola de que no sé ni qué hablar ni nada, pero les voy a estar enseñando la botella, la vamos a estar, ah, la vamos a estar abriendo juntos para que ustedes vean cómo viene, ¿ok? Esta es la caja donde viene la botella y trae sus agarraderas. Chicos, no sé si puedan verla, ya que aquí en la sala no tengo un monitor, entonces simplemente estoy grabando así con la pura cámara, no sé si está saliendo todo, pero, bueno, miren, así está, yo, eh, mejor te las voy a enseñar aparte para que ustedes vayan viendo. Y, bueno, este... Esa es la caja y esa es la botella, así como está en el dibujo, así es la botella. Entonces, ahí dice que es tequila, 100% de agave, casino azul, añejo y es el jaguar. Entonces, es un litro, 1.75 litro y el 40% es de alcohol. Esta botella costó, 1.75, me parece, estoy casi segura, no pasó de los 200 dólares, ¿ok? Entonces, voy a estar abriéndola para que ustedes vean. Ok, a ver si me, aquí viene la, la tapa. Se ve spencer, pero no, es puro, es una telita aforrada nomás, o sea, nomás es así. Ahí está. Así, creo, no sé si alcanzan a ver, pero así es como viene la botella. Chicos, así, miren nomás, así es como viene la botella. Trae esto y viene en una bolsa y abajo trae más como de esa telita. Miren, chicos. Voy a sacarla de la caja y ahorita regresamos, ¿ok? Así es como se ve la botella allá afuera. Está grande, de buen tamaño. Está súper, súper, súper bonita. Ahí está. La cámara no le hace justicia porque la verdad que todavía no arreglo bien las luces. Entonces, la iluminación, pues, no es la adecuada. Pero ahí hay un poquito más de luz. Para adorno está bellísima. Miren nomás. Ya me lo imagino ahí en la padea. No vamos a estar probando el tequila, chicos. Pero si alguien de ustedes ya probó el tequila que trae, pues, háganmelo a saber. Aquí dice, producto de México. Nunca había escuchado yo de esta marca, pero ahí está. Esta es súper bonita. Los ojos están verdes. Ahí está. Súper detallada. Los piecitos. Bueno, chicos, esto ha sido todo por el video de hoy. Yo sé que es un video bien cortito, pero pues nomás quería enseñarles la botella que habíamos comprado. Y díganme qué les parece, si les gustó, si ustedes tienen esta botella, si la han probado. Si les gusta, déjenme sus comentarios, déjenme saber o qué botellas ustedes están coleccionando. Si les gustaría que les enseñen las botellas que estamos coleccionando o que vamos a coleccionar. O si tienen una botella de preferencia y que ustedes digan qué debo de tener en nuestra colección. Pues déjenla en los comentarios para así yo poder buscar las botellas y empezarlas a comprar. Y bueno, si les gustó, no olviden suscribirse al canal y darle like al video. Ha sido todo por el video de hoy. Adiós.